Hola que tal Francisco Valverde comentando El día de hoy continuemos con nuestro curso de Excel Vamos a hablar de una función de Excel muy sencilla pero muy útil Que es la función aleatorio entre Aleatorio entre es una función que me permite crear números aleatorios Es decir una serie de cantidades diversas Sin tener que estar yo aquí escribiéndolas de una por una Esta función es muy útil para aquellos por ejemplo como es mi caso Que damos cursos o somos maestros Y queremos hacer el llenado de una tabla Y llenarla rápido con información para poder utilizarla como ejemplo Y que esa información tenga cantidades variadas Para en lugar de estar de uno por uno llenándolas Inventándome yo las cantidades y los datos Con la función aleatorio entre los podemos inventar de una forma muy rápida Vamos a ver un ejemplo Aquí tengo una tabla que tiene cuatro columnas Fecha factura, el folio, el importe, el número de teléfono del cliente Esta es una tabla ficticia Entonces vamos a inventarnos números ficticios, falsos Para llenar esta tabla Y utilizarla como ejemplo Vamos a inventarnos fechas Vamos a insertar la función aleatorio entre Vámonos aquí Es una función me parece Estadística creo Estadística No, no es estadística Es matemática Acá está Aleatorio punto entre Le damos doble clic Inferior Aquí donde dice inferior se refiere Al número más bajo Que la función puede dar como resultado Y con superior se refiere al número más grande Que la función puede dar como resultado En este caso hablamos de fechas Si nosotros sabemos que en Excel las fechas son números Yo si por ejemplo quiero que mi tabla de facturas Tenga facturas de fecha del Del primero de octubre De 2020 Al 30 de noviembre De 2020 Vamos a convertir estos dos números a fechas Perdón, estas dos fechas a números Me dice que los números son 44.105 Y 44.165 Estos dos números Son los que yo voy a utilizar como límite inferior y superior Para que aleatorio entre Me genere números Que estén entre estas fechas Ponemos aquí Vamos a poner la función Aleatorio entre El inferior va a ser Este número 44.105 Yo lo voy a anotar El superior es este 44.165 Ahí está ya Ahora arrastramos la fórmula Hasta donde ustedes quieran que esté su tabla de grande Yo la quiero arrastrar hasta aquí por ejemplo Se fijan me ha dado un montón de números aleatorios Y cada vez que yo presiono por ejemplo la tecla suprimir Se fijan ustedes Los números van cambiando O si presiono el botón intro Los números van a ir cambiando Se fijan Para que mis números no cambien Vamos a seleccionar toda la columna Damos clic en derecho en copiar Luego en pegar valores Este botón de aquí El 1, 2, 3 Ustedes se fijan Cuando yo presiono el botón suprimir Ya no cambian los números Lo cual es lo correcto Ahora estos números Hay que convertirlos a fecha Que es como realmente los queremos Seleccionamos Seleccionamos la columna Formato Fecha corta Y ahí están ya todas nuestras fechas Imaginarias Ficticias Folios Por esto los vamos a poner consecutivos Vamos a poner el 1 El 2 Aquí no vamos a usar aleatorio entre Porque estos los quiero consecutivos Ahí está ya Está el folio 34 El importe Aquí si lo quiero yo Este Muchos importes de facturas Distintos Inventados Vamos aquí en insertar función Aleatorio punto entre El límite inferior Vamos a suponer que El importe más bajo De mis facturas Va a ser este 100 pesos 120 pesos Hay que Denotar aquí por cierto Que solo acepta números enteros La función Si yo aquí pongo 120.35 Los resultados No me los va a dar en decimales Me los va a dar En números enteros Pero aún así Es de gran utilidad Y el importe más grande El superior Vamos a ponerle 9.800 pesos Con 69 Se fijan Todos los números Me los da enteros No me los da con decimales Arrastramos la función Hasta abajo Ustedes se fijan Me ha dado un montón De números diversos Muy aleatorios Los le pongo Suprimir Y me los está cambiando Todos Se fijan Pero ya son muchos valores Que están entre Distintos Este Importes Que están entre Distintos rangos Para que nos muevan Lo ponemos como Valores fijos Copiar y pegar Como valores Ahí está ya Y ya no se nos Mueven Al presionar la tecla Suprimir Suprimir Ponemos como Formato de pesos Y ahí está ya Por último Vamos a crear Números telefónicos ¿Cómo le podemos hacer Para crear Números telefónicos Este Ficticios Falsos Para este Ejemplo De esta tabla Pues muy sencillo Vamos a poner aquí En una columna Que no sea Dentro de nuestra tabla Ponemos Aleatorio Entre Aquí está En esta Primera columna Que yo tengo aquí Esta de aquí Yo quiero que aquí Este la Lada De mis clientes Vamos a inventarnos Una Lada Aquí en México Hay muchas Ladas Vamos a suponer Que yo quiero Como inferior La Lada 6 70 Desde la Lada 675 Es un ejemplo Hasta la Lada 677 No No estoy seguro Si aquí en México Hay Lada 677 Pero estos son números Este Ficticios No son números Telefónicos Reales Pues Le damos Que aceptar Arrastramos la fórmula Están ya nuestras Ladas Se fijan Me ha dado 675 676 777 Se me ha dado Tres distintos números Los copiamos Y los pegamos Como valores Para que no se nos muevan En esta segunda columna Vamos a insertar Los otros tres dígitos Numéricos Matemáticas Aquí está Aleatorio Entre Vamos a poner Vamos a poner En el inferior El 100 Y el superior El 999 Porque los primeros Números van a ser Tres dígitos Y el número De tres dígitos Más pequeño Es el 100 Y el más grande De tres dígitos Es el 999 Tenemos que aceptar Esta misma función Vamos a insertar Aquí otra función Realtorio Entre Ahora vamos a poner Aquí números De dos dígitos El número De dos dígitos Más pequeño Es el 10 Y el más grande Es el 99 Ahí está Ya Copiamos Esta misma función Y la pegamos Acá Ahí está Ahora Estas tres funciones Estas tres Fórmulas Que insertamos Las señalamos Y las arrastramos Se me soltó El mouse Arrastramos Hasta abajo Estas tres Ahí está Ya ¿Se fijan? Me está creando Muchos dígitos Los ponemos fijos Copiamos Pegamos Como valores Están ya fijos Ahora estos Números Telefónicos Ficticios Falsos Hay que unirlos Para que me queden En esta columna Abrimos el signo De más Seleccionamos Esta primera Casilla Escribimos Escribimos la I inglesa Con el botón Shift Y al mismo tiempo Presionamos El número 6 De nuestro teclado Comillas Espacio Luego otra vez La inglesa Y señalamos Esta casilla Nuevamente La inglesa Comillas Espacio Comillas Otra vez La inglesa Seleccionamos Esta casilla I inglesa I inglesa Nuevamente Comillas Espacio Comillas I inglesa Que de verdad No se si ese Símbolo Se llame así I inglesa Disculpen ustedes Si tiene otro Nombre Pero yo así Le digo Y seleccionamos Esta última Columna Se fijan Ya combine Estas cuatro Casillas De cuatro Columnas En una sola Están ya Combinadas En un solo Dato Lo arrastramos Para que la Fórmula Se me arrastre Y se me Combinen Todos estos Casillas De aquí De abajo También Y ahí está Copiamos Y pegamos Como valores Eliminamos Estas columnas Las borramos Y listo Aquí tenemos Ya llenada Nuestra tabla Con Información Ficticia Todo esto Es información Falsa Este Bueno Falsa Se escucha Un poco feo Ficticia Pues Que es Usada Para ejemplos Creados Con la función Aleatorio Entre Y así es Como Hacemos El llenado Rápido De una Tabla Se fijan Llene Cuatro Columnas De Treinta Rengones Cada columna Rapidísimo Con esta Maravillosa Función Muy útil Para crear Tablas Como Ejemplos Para ejercicios Pues bien Eso ha sido todo Si el video Les ha gustado Denle like Suscríbanse Al canal Nos vemos En la próxima Les ha gustado